Muy buenos días a todos. Muchas gracias, diputada presidenta, a los distinguidos miembros de la mesa. Estimado Luis, secretario de CEDARPE, me da mucho gusto que te encuentres aquí reunido en esta reunión de trabajo. Y pues yo quisiera iniciar con una pregunta que quedó pendiente desde la comparecencia anterior, hace un año, en el sentido de cuáles son los proyectos productivos para el campo en las comunidades indígenas. ¿Cuántos son los recursos que se destinan a la población maya en proyectos productivos? Y hace un año, en su comparecencia, secretario, le pregunté sobre las demandas contra funcionarios de la pasada administración, quienes defraudaron a campesinos y cayeron en evidentes actos de corrupción. ¿Qué avances hay al respecto? ¿Todo quedará en la impunidad? ¿Cuál es el cambio en el campo y en la pesca? Porque el titular del Ejecutivo planteó una política desde el inicio de su administración en el sentido de que el que la hace la paga. Y no hemos visto resultados tangibles en cuanto a las sanciones y la recuperación de los recursos públicos de los quintanarruenses que fueron desaparecidos, desviados o robados al erario público. Los apicultores con los que he tenido alguna relación en este año, me han manifestado que han perdido una gran parte de sus abejas, de sus apiarios y que no han recibido ni siquiera un kilo de azúcar para tomar un café mientras regresan sus abejitas. Están en condiciones realmente difíciles, los agricultores también han manifestado que no han recibido el apoyo suficiente para sus fertilizantes ni ningún otro proyecto. El programa Peso por Peso, pues no llega a todos los campesinos. Nosotros sentimos y se manifiesta por parte de cañeros, por parte de ganaderos, por parte de agricultores, que los apoyos que reciben de la Secretaría que usted representa, pues solo son paliativos. Que no hay un apoyo constante, que no hay un apoyo constante, permanente, que nos permita rescatar al campo del rezago y del abandono en que se ha encontrado durante sexenios anteriores y en la actualidad. Al parecer nos falta de todo en el campo, secretario, y yo lo invito y le pido respetuosamente que como quintanarruense, como paisano que es, pues que saque la casta por nuestros paisanos de la zona rural, que mucha falta y mucha falta y mucha necesidad tienen de producir mejor, de tener dinero en sus bolsillos, de mejorar sus condiciones de vida, de sentir la prosperidad y el progreso que no llega y no se ve por ningún lado en este sexenio. Y que pues realmente el compromiso que tenemos con nuestra tierra es que como orgullosos quintanarruenses, los que tenemos la fortuna de estar en cargos de representación y en secretarías, porque ahora está más de moda traer gente de fuera y manejar grandísimos y millonarios presupuestos que no sabemos a dónde van, pues que tengamos esa voluntad, ese compromiso de quintanarruense de ayudar a los propios, de ayudar a nuestra gente. Entonces yo le pido respetuosamente que nos comente cómo va la recuperación de esos casi 5 mil millones de pesos que el gobernador manifestó que estaban extraviados de las administraciones desde 2016 a la fecha y que no hemos visto que se recupere ni mucha falta hace para nuestro campo. Tenemos la esperanza que usted como secretario pueda apelar, insistir al titular del Ejecutivo, a las instancias correspondientes para que ese dinero vuelva al campo y que a los que utilizaron para firmar documentos de montos cuantiosos se les aclare porque ellos quedaron en duda de que si por el deslíneo de un terreno firmaron por unos 400 mil pesos y no lo recibieron, ¿dónde quedó ese recurso o quién se benefició con ese recurso? Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Son varias preguntas. Con el tema de los proyectos productivos hacia las zonas indígenas, pues prácticamente el trabajo principalmente que tiene esta secretaría y los programas, como ya dimos cuenta de las inversiones que se realizaron, van enfocados a esos municipios donde existe gente de nuestra zona maya. Fundamentalmente es la gente, principalmente en apicultura, que es la actividad más preponderante, la actividad de autoconsumo, en el caso de maíz y frijol, que es otra de las actividades que tienen más importancia y relevancia en la zona maya. Y en términos generales son las actividades y las demandas que nos han realizado. En este año 2020 estamos también prontos para poder entrarle con el tema de fertilizante a los productores. Vamos a salir con semilla de frijol en esta semana. Entregamos durante todo el tema de esta temporada, que nos tocó ir a constatar, en algunos casos, varios, efectos positivos en la siembra de autoconsumo de maíz, que fue otro de los programas que se llevaron a cabo en esta región. Pollinaza, gallinaza, melaza, en fin, todo el recurso que nosotros aplicamos va principalmente a los municipios donde está enfocada o vive nuestra gente en la zona maya. Entonces, ya tuvimos oportunidad de mostrarles cuál es la inversión, los municipios dónde, y precisamente ahí están involucradas estas regiones. Con el tema de la apicultura, que no han recibido ni un gramo de azúcar que usted menciona, comenté hace un momentito que estamos por recibir 3 millones de pesos que van a estar aplicados precisamente para entrega de azúcar, para abejas reinas mejoradas y recuperación de algunos núcleos, o perdón, colmenas que se perdieron durante todas estas eventualidades. Ahí tenemos el apoyo del gobierno federal con 3 millones de pesos, 3.2 millones de pesos. Estamos en proceso de la firma del convenio, nada más se firme, hacemos los procedimientos, y antes de cerrar el año ya debemos de haber entregado esos insumos a la gente que se dedica a la apicultura, que también principalmente está en la zona maya de Quintana Roo. Entonces, pues, mucho de la actividad que realizamos va enfocada en ese sentido. Con relación a las denuncias, bueno, pues yo, pues Pedro, el diputado Pedro Pérez, le tocó el arranque de las investigaciones, ellos estuvieron dando seguramente información al respecto. A nosotros nos han solicitado algunas informaciones que también hemos ido complementando, pero entiendo que es un proceso que lleva determinadas etapas y esto se va realizando. Seguramente cuando comparezca el fiscal, pues podrá dar mayores información. Toda vez que algunas cosas se manejan con cierta secrecía, nosotros lo único que nos solicitan es dar información correspondiente y hacemos lo propio, acceder a algunos archivos y cosas de ese tipo, que es lo que nos toca hacer. Entonces, pues yo lamento no poder dar más información al respecto, pero seguramente quienes tienen la responsabilidad judicial lo harán seguramente en su momento. Gracias, secretario. El programa Peso por Peso, también pues he estado recorriendo algunas comunidades, he estado platicando con ejidatarios, con productores de limón, de diferentes tipos de productos de agricultura, y nos han dicho que no a todos les llega, no lo han recibido. Entiendo por el informe que presentó que algunos sí, pero como bien le dije, hace falta todo en el campo. La verdad, necesitamos un programa serio, un compromiso total, para que nuestro campo produzca, que no haya intermediarios, que luego son los que se quedan ganando. De nada nos sirve tener primeros lugares en producción. Si tienen que salir a la calle, a las carreteras, a vender su producto, porque no tenemos un sistema de comercialización, y los coyotes salen ganando, por un lado. Y por otro lado, sabemos que no es una responsabilidad única de esta administración. Venimos arrastrando esto, pero si esta administración, que ya está por concluir, no presentó un proyecto formal para que nuestro campo llegue al nivel que desde hace 46 años se está manifestando en los gobernantes, en sus discursos, de que vamos a producir lo suficiente para el turismo de la zona norte, para los hoteles de la zona norte. Y hasta el día de hoy, ha sido puro cuento, ha estado en la imaginación, en la planeación, que no llega, que no se cumple. Y yo creo que esta secretaría le sale debiendo a los campesinos, porque hemos tenido ahí contadores, arquitectos, de todo tipo de profesionistas, pero menos gente que verdaderamente se comprometa con el campo. Y pues, con todo respeto, yo sí le solicito muy atentamente que en lo que resta de esta administración, demos algo de respuesta a la gente del campo, porque están pasándola de lo peor. Se están muriendo de hambre, la verdad, solo por sus gallinitas y sus cerditos subsisten, porque toda la producción, como usted bien lo acaba de mencionar, es de autoconsumo, el maíz, ahora que viene el frijol, no producimos lo suficiente para que esta gente pueda vivir de su trabajo, poder tener más recursos económicos y mejorar sus condiciones. Y pues es todo lo que le puedo comentar. Muchas gracias, diputado. El tema, desde luego, como le decía, las inversiones van enfocadas precisamente a ir generando pues esas oportunidades de desarrollo, tanto para la gente de la zona maya, como para toda la gente que está en el campo de Quintana Roo. Y hay actividades, o sea, mencioné los programas, como es el de autoconsumo, el de frijol, el de maíz, la apicultura, que es una actividad económica importante, que sí tuvimos afectaciones en esta temporada, pero mucha gente de la zona maya se dedica a esa actividad apícola, que es una actividad sumamente importante para esa región y que de manera organizada ellos van generando. Hemos estado ahí en procesos de capacitación, en procesos de certificación, precisamente, tenemos cerca de 568 apiarios certificados en tema de apicultura orgánica, que son precisamente de la zona maya. Cuando mencionamos el programa PRODETER, que ahí tuvimos el respaldo federal y estatal, que le entramos a la zona de los productores de pitaya, igual que tienen un área de mercado ya muy establecida y que ellos tienen un intercambio comercial importante. Lo mismo pasa con la miel. Y así hay diferentes actividades. Apoyamos en Nogbeck a un grupo de productores que tienen ellos la actividad de producción de plantas aromáticas. Ellos comercializan directo hacia el norte. Los eloteros de la región de aquí, hasta lo comentaba la otra ocasión que platicamos con ellos, que tuvieron afectación por sequía, ellos tenían que adquirir producto en Puebla, trajeron producto de Puebla, creo, de Veracruz, no recuerdo bien, para sostener su mercado. O sea, ellos ya tienen, cuando ellos están en condiciones óptimas de producción, ellos abastecen el mercado hacia Playa del Carmen y Cancún. Entonces, hay actividades que van tomando preponderancia. No, esto es una actividad que todo el tiempo tiene que ir mejorando. Seguimos invirtiendo en temas de sistemas de riego, actividades para mejorar y ya no depender tanto del tema del temporal. En fin, muchas cosas que tienen que irse sumando. Y nunca se va a acabar. Siempre va a haber que estar invirtiendo, invirtiendo, hasta lograr que el productor sea autosuficiente. Entonces, poco a poco se va consolidando. Lo decía con el tema de la producción de becerros y de engorda del Estado. O sea, si el Estado asume responsabilidades, como el caso de abrir centros de acopio, que generaron inmediatamente una mejora en la economía. Entonces, son acciones que vamos teniendo. Los temas de sanidad van a generar también, que tengamos en Quintana Roo la posibilidad de exportación. O sea, todas estas cosas van teniéndose y juntándose hasta lograr el objetivo. Pero, como usted dice, no es fácil. Enfrentamos muchos retos este año. La pandemia, tampoco es pretexto, porque a mí no me gusta estar poniendo pretexto. Pero enfrentamos la pandemia, enfrentamos inundaciones, enfrentamos sequía, cosas que se nos conjuntaron en un corto plazo. Hay que reconocer, como lo dijo usted al principio, hay que reconocer a nuestra gente que no se raja. Ahora, ahí están ahí, y ahí está también su gobierno apoyándoles para salir adelante. El gobierno federal, lo mencioné también, hay proyectos que ya, programas que ya no nos van a apoyar, pero en contraparte le está llegando su lana a la gente, sembrando vida, producción para el bienestar, bien pesca, en fin, hay muchas cosas que hoy, aquí tal vez se dejen de dar en un esquema, pero hay otro esquema donde les llega finalmente. Entonces, de manera conjunta, seguimos empujando, quisiéramos tener todos los recursos disponibles, no los hay, enfrentamos estos retos, pero no hay que rajarnos, hay que seguirle buscando, y ustedes juegan también un papel importante en ello. Muchas gracias. Gracias, secretario.